hola qué tal chicos cómo están aquí nuevamente con otro nuevo vídeo como en el título vídeo vamos a activar unos pequeños trucos sucios a este juego clásico se puede decir una versión mejorada así que presta mucha atención y no adelantes el vídeo antes de empezar por favor te agradecía mucho que si puedes escribirte y me regales un like a este maravilloso vídeo si en caso te llega a funcionar yo sé que si te va a funcionar y te agradecía mucho si puedes usar mi código en la tienda de fortnite o en rocket o cualquier compra que hagas en epic así no compres nada igual te lo agradecía mucho como puede ver aquí nuestro personaje de leonardo o leo como le digan ustedes vieron que su salud estaba bajando así que les voy a enseñar cómo podemos tener infinito así que presta mucha atención voy a cerrar el juego por completo para que vean ustedes cómo podemos activar una vez que yo haya cerrado el juego ustedes van a tener que obtener este programita ya sea desde aquí o aquí al momento que ustedes lo tengan van a tener que instalar lo primero que van a tener que hacer es ingresar un correo electrónico al igualmente una contraseña una vez creado revisan su bandeja de entrada de correos les va a llegar un código con esa verificación actualizan e ingresaremos poniendo nuestro correo al igualmente daremos inicio sesión una vez instalado les va a aparecer de esta manera no se preocupe no se asusten es una versión gratuita si ustedes desean apoyar pueden hacerlo todos sus créditos para el desarrollador y aquí en el buscador voy a buscar el nombre de juego que ya lo tenía automáticamente y como pueden ver aquí ya me aparece acá dice que es posible que el programita no fusione si no sigues estas instrucciones que ustedes van a tener que leer en esta ocasión yo no lo tengo el juego en la versión steam tampoco está la otra plataforma el papi epic donde regalan los juegos tampoco no se preocupen de repente al momento que ustedes están viendo el vídeo o más adelante ya lo agreguen pero ustedes pueden añadir de esta manera yo lo voy a eliminar porque yo le hice otra manera y como pueden ver aquí aquí tenemos que añadir el juego para las personas que no tienen steam no se preocupen en mi caso mío yo lo tengo en otra plataforma le vamos a dar aquí añadir la raíz del juego bien amigos una vez que ustedes hayan encontrar la raíz del juego ustedes le van a tener que dar aquí donde está la tmn t aquí ustedes le dan y le dan en selecciona el ex de este juego y no se preocupe automáticamente ya les va a aparecer en jugar esto puede servir para las personas que tienen el juego modificado o lo tengas de otra plataforma sí así que de esta manera ustedes ya lo van a tener y ustedes van a tener que leer qué opción podemos activar está sencillo y fácil ustedes pueden cambiar pueden poner ya sean números o pueden poner letras dependiendo de ustedes yo en mi caso lo puedo dejar así por default porque yo juego con mando si ahora le vamos a dar en jugar antes de iniciar recuerden qué opción podemos activar yo en mi caso puedo activar estas tres primeras opciones si ustedes desean pueden activar otra opción le vamos a dar aquí en jugar le damos en sí y esperamos unos cuantos segunditos bien amigos una vez ya realizado el juego ahora vamos a activar las tres primeras opciones bueno en mi caso mío yo sólo voy a activar para mostrarles y como vieron aquí acaba de activar el pequeño método y funciona sin ningún problema así ustedes escriben reciben el daño tenemos salud ilimitada este método sirve para las personas que vamos en solitario las personas que no tienen amigos así como yo nada mentira así como vieron el método si funciona sin ningún problema ahora si en caso no te gusta jugar con este método desactivalo y juego lo en tu modo normal espero que te haya servido lo hayas entendido y si te funcionó este método no olvides regalarme un pedazote de like a este maravilloso vídeo y bien amigos conmigo será hasta un próximo vídeo cuídense mucho y éxitos para todos chau camarada